Que bonito amor, que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol. Que bonito amor, que bonito amor, yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Que bonito amor, ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mi caliente, quiero estar en ti. Dame más amor, pero fácil más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas, yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho a quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y nomás no me aguanto. Que bonito amor, que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol. Y algo en mi canción te lo dejo a ti, porque hazme el cariño que quisieron tanto, me lo viste a mí. Que bonito amor. Que bonito amor. Que bonito amor. Que bonito amor. Que bonito amor.